El ministro del Interior, Andrés Chadwick, viajará hasta Cañete para participar en el funeral del Cabo I Óscar Galindo, quien fue asesinado en un operativo en La Pintana. La información fue confirmada por el intendente del Bio Bio, Jorge Ulloa, y la gobernadora de Arauco, María Bel Gica Tripailaf. Durante la noche de este jueves, el cortejo fúnebre del fallecido funcionario pasó por la zona, llegando a su tierra natal a eso de las 1 y 30 horas de este viernes. El Cabo I fue baleado en la cabeza con dos tiros presuntamente por un menor de edad, quien le habría disparado también en la muñeca. Asimismo, dos de los tres imputados por el hecho quedaron en prisión preventiva, mientras que el presunto autor de los disparos quedó con internación provisoria en un centro del Sename. Manuel Cabrera Fuente, Bio Bio Chile.